Hola chicos, bienvenidos nuevamente a mi canal. Y si, esto no es un simulacro, he vuelto. Después de un mes sin subir video, debido a que tenía mucho trabajo y que estaba con lo del viaje a Guadalajara, que fue el fin de semana pasado. Quiero contarles que el canal hoy cumple su primer año. ¡Yay! Y es por eso que quiero agradecerle a todos mis amigos, a todas las personitas que ven mis videos, que a pesar que no son muchas, yo siento su apoyo todo el tiempo. También a mis amigos de Booktube, a los que ya tuve la fortuna de conocer en persona y a los que me faltan, espero de verdad conocerlos pronto. Quiero que sepan también que me emociona mucho poder compartir el amor que tengo por los libros con todos ustedes. Y bueno, ahora sí, vamos a empezar con el Book Haul de la Feria Internacional de Libros de Guadalajara 2019. Aquí debo confesarles que mi lista oficial de libros por comprar era de cuatro. De eso solo compré dos y después todo se salió de control. Ya verán a qué me refiero. Voy a empezar mostrándoles los libros que me regalaron en el Encuentro Nacional de Booktube. Y también quiero enseñarles esta playera, a ver si se alcanza a ver ahí. Espero que sí. Que también me la regalaron y me queda un poquito grande, pero eso es normal en toda mi ropa. Otra cosita que también venía en el kit del Encuentro de Booktube es esta bolsita. Quiero que la vean. Aquí estuve guardando todos mis libros que iba comprando. Es de Bookmaid. El primer libro que me regalaron fue La Mansión de las Furias. Este es el primer libro de una trilogía, escrito por Madeline Rouges. Y está bajo el sello de BRIA. Estuve formada bastante rato para poder tener la firma de la escritora y también una foto con ella, la cual no han subido a redes sociales. Después se las muestro. El segundo libro, y el que me emocioné muchísimo cuando lo tuve, porque tiene meses que tengo ganas de leerlo, es A la Casa de Jack el Destripador. Escrito por Kerry Maniscalco. Este está bajo el sello de Puck, de Ediciones Urano. Tercer libro. Se llama El Poder de la Literatura, escrito por Ciri Hossbett. No sé cómo se pronuncia su apellido, perdón. Y este librito ganó el premio Princesa de Asturias de las Letras 2019. Está súper chiquito y ya planeo leerlo en esta semana. Y el cuarto libro que me emociona mucho porque, por si no lo saben, soy muy fan de la literatura infantil, es este, que se llama Lili entre dos nidos, escrito por John Alunzorenzen. Creo que así se pronuncia. Quiero que... miren, está bien bonito. Este es bajo el sello Picarona. Y ahora sí, viene la parte del descontrol total, del arte de engañarme a mí misma, porque me prometí que ya no iba a comprar tantos libros porque ya no hay espacio en mi librero. Bueno, vamos a empezar. El primer libro que compré que sí estaba en la lista porque el escritor se iba a presentar, que hasta firma y foto tengo con él, es el de Amigo Imaginario, escrito por Stephen Shubosky. Y aquí está, quiero que vean... es el libro más caro que compré. Y quiero que vean la preciosa firma del escritor. Si no saben quién es, déjenme decirles que usted es muy mal, porque es el autor del libro Las Ventajas de Ser Invisible. ¿Por qué no tengo firma de mi libro de Las Ventajas de Ser Invisible? Pues porque se me olvidó en Veracruz. Perdí la oportunidad de tenerlo firmado y pues... ¿qué más puedo hacer? Pero sí me alegró mucho conocer al escritor. Y lo que más me emocionó fue que me dijo que mi nombre era bonito en español. Se me estaba olvidando decirles que este libro es de la editorial Grupo Planeta. Los siguientes dos libros que compré fueron estos dos. El primero es Frecuencia Júpiter, escrito por la maravillosa Marta Riva Palacio Obón. Este libro fue ganador del Premio Angular en México. Está bajo el sello de SM Literatura. Y el siguiente también de SM Literatura es otro libro que ganó Premio Gran Angular, escrito por mi autor favorito, Jaime Alfonso Sandoval. Este se llama República Mutante y quiero que vean que obviamente también está firmado por él. Otro libro de SM Literatura, La Ciudad de las Esfinges, de también Jaime Alfonso Sandoval. Por si no sabían, estoy coleccionando todos sus libros y todas sus firmas. Aquí está otro. También espero que cuando lea cada uno de estos libros les pueda hacer reseñas. Paréntesis, también compré otro libro de Jaime Alfonso Sandoval, pero ese fue para regalar. Así que no cuenta en mi descontrol total de la lista que hice. Vamos con el quinto libro que compré. A este le tenía muchísimas ganas. Es Más Gordo el Amor, de Antonio Malpica. Ilustrado por Bernardo Fernández Beff. Está bajo el sello de Gran Travesía de Editorial Océano. ¿Y qué creen? También está firmado. Tuve la fortuna de conocer a Antonio Malpica. Tenía muchísimas ganas de poder platicar un ratito con él. Sí lo conseguí. Y es un amor de persona. Libros 6 y 7. Estos son de... El sello, lo que leo, de Editorial Santillana. Soy muy, muy, muy fan de sus libros. Vayan a darse una vuelta por sus redes sociales para que vean los títulos y las ediciones tan preciosas que tienen. Este, lo había visto por internet hace un tiempo. Se llama ¿Cuándo Hitler robó el conejo rosa? Escrito por Judith Kerr. Vean qué preciosa portada. Y este otro es para regalar, pero es sorpresa. Y es el de Matilda, escrito por Roald Dajal. No tengo idea si se pronuncia bien así su nombre. Y si no, una disculpa de antemano. Prometo mejorar mi inglés algún día. Libro número 8. Al fin conseguí Mundo Umbrío. Escrito por Jaime Alfonso Sandoval. También está firmado. Aquí está. Y no pude esperar para leerlo, de verdad. Desde que salió esto y lo quiero comprar, pero... Me quise esperar a la feria del libro para poder tener su firma. Y vean. Qué precioso está. Este libro está bajo el sello de Montana, de Penguin Random House, de Me Gusta Leer México. Luego compré estos tres. Son como mis libros, mis revistitas. De la colección Vientos del Pueblo de Fondo de Cultura Económica. Vayan a checar su página y sus libros porque tiene títulos maravillosos. Soy muy fan. Este primero me llamó mucho la atención. Se llama Un Cuento de Navidad, escrito por Emilio Carballido. Que resulta ser un dramaturgo y narrador veracruzano. Por eso me llamó mucho la atención. El siguiente es de Antonio Malpica y se llama El Crítico. Vean. Está muy padrísima la portada. Y el último es Yo Soy Fontana Rosa, escrito por Juan Villoro. Este otro libro me fascinó, me encantó. Yo sé que va a servir mucho en mi trabajo con mis pequeñitos. Se llama Luz ilumina la dislexia. Quiero que vean esta cosa preciosa. Dice que es para niños de 8 años en adelante. Este, veanlo. Es de Vegeta Ediciones. Este estaba en el stand de España. Fue una compra fantástica. Me estoy muriendo de ganas por leerlo también. El último día de la fil iba yo caminando muy normal y casual por un pasillo del área internacional. Cuando del stand de Costa Rica se acercaron las personas que estaban ahí vendiendo libros. Y pues yo volteé y vi muchos libros infantiles y me invitaron a verlos. Yo ya no iba a comprar nada, pero no me pude resistir. Estaban súper bonitos. Este primer libro trae dos cuentos. Uno se llama El espejo de la luna, escrito por Annie Brenes. Y el otro se llama Planeta de Colores, escrito por Marcela Mora. Quiero que vean esto. ¡Es precioso! Este otro también trae dos cuentos. El mundo de las cosas perdidas. Y otro que se llama Charrales. El primero es de Evelyn Ugalde y el segundo es de Ana Coralia Fernández. También está muy bonito. Y estos dos son de la editorial Club de Libros. Este, de la editorial La Jirafa y Yo, también es del stand de Costa Rica. El texto por Carla Solano y tiene ilustraciones de Gabriela Zumbado. Se llama El Nido Rojo. Vean qué bonito está. También por acá tiene unas ilustraciones preciosas. Vean. Y me encantó. No pude resistirme. El último que compré en ese stand es de Rosalba Vargas. Y se llama El agujero mágico de Editorial Poiesis. Vean. También este es como un libro de cuentos. Y también está ilustrado. Me gustó muchísimo. Aparte que, como era el último día, me los dieron un poco más baratos de lo que costaban. Y pues, yo feliz. Por último, les quiero mostrar el libro que compré en otro stand de España, de la editorial Libros de Seda. Compré este libro porque trata de un niño con trastorno del espectro autista. Son temas que me encanta leer y más si están plasmados en una historia así bien bonita. Vean la portada. Está escrito por Salihota Pla. Y bueno, este libro es pasta dura. Quiero que vean esta cosita preciosa. En la compra de este libro me regalaron otro. Yo ya no tenía mucho espacio en la maleta. No sé cómo logré pasar. No sé cómo es que la maleta no se excedió del peso. Pero llegué a Veracruz con todos esos libros intactos. Y este último libro es de Gaby Stevens. Se llama Cumpliré tus deseos. También de la editorial Libros de Seda. Aquí está. Este fue el que me regalaron. Y también es literatura juvenil, me parece. Espérenme. Sí. ¡Oh! Es una serie de libros. Acabo de... ¡Ay no! Porque acabo de ver... Dice... Libro 1 de la serie Tiempo de Transición. No sé cómo voy a hacer para conseguir los demás libros de esta serie. Bueno, de ahí les contaré qué pasó. Este otro pequeño libro que me regaló una chica que me encontré. La adoro. Me hizo el día. Porque... Oye, eso no nunca se esperaría que... Estabas ahí muy casual y de repente llegan y dicen... Oye, yo te conozco. He visto tus videos. Y yo así... Casi lloro. De verdad. Gracias, Leslie, por tomarte el tiempo de ver mi canal. Gracias por este librito. ¿Y qué creen? ¡Ya! Al fin terminé de enseñarles todos los libros que compré. Vamos a hacer la cuenta de cuántos libros fueron en total, tanto comprados como regalados. Fueron 24 contando el libro que compré y regalé. Ya saben que la compradora compulsiva que llevo en mi interior no siempre puede aguantarse en las ganas de adquirir cosas tan preciosas y más los que son de editoriales extranjeras, que no son de aquí de México, porque pues va a ser más difícil conseguirlos. Por eso fue que dije... ¿Qué son más libros? Total. ¿Ya? Eso es todo por el video de hoy. Espero el video no dure como media hora porque fueron muchísimos libros. Si tienen algún comentario que hacerme, si alguno de ustedes fue a la Feria Internacional del Libro de Guadalajara y quiere contarme los libros que se compró, si compró alguno de los que yo compré, pueden dejarme sus comentarios. Si alguno de estos les llama la atención, ¿cuál me recomendarían empezar a leer primero? Que son muchísimos y necesito como que tomar decisiones, porque tengo esos y otros más que ya tenía que tengo pendientes, así que va a ser una decisión bastante complicada. ¿Qué más puedo decirles? Gracias de verdad por ver mis videos. No se olviden de suscribirse a mi canal, de seguirme en mis redes sociales, se los agradecería muchísimo. Y bueno, eso es todo por hoy. Bye!